Pueblo de Dios, bendite a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, que alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de Reyes, asamblea santa, pueblos a perdonar. Pueblo de Dios, bendite a tu Señor. Pueblo de Dios, bendite a tu Señor. Pueblo de Dios, bendite a tu Señor. El rito de la coronación es muestra del afecto que tenemos a la Virgen. Un afecto que tiene que superar incluso esta celebración tan preciosa, tan cuajada de gente. La coronación de la imagen de la Virgen debe traducirse también en un amor singular por los pobres. La mejor corona somos nosotros mismos, cuando creamos lazos de fraternidad y nos comprometemos de verdad con aquellos que sufren. No debemos olvidar, hermanos, que la fe se muestra por las obras. Que la fe sin obras es una fe muerta. No dejemos los que estamos aquí de la Villa Episcopal y venidos de los diferentes lugares que la coronación acabe hoy. Ha de durar siempre. Cada día tenemos que abrir las puertas del corazón a la Virgen. Acompañarla en el seguimiento de su Hijo Jesucristo y siempre en comunión con la Iglesia. Cuidemos con generosidad la transmisión de la fe, sobre todo la devoción a la Virgen, decía ayer en esa vigila adoración que tuvimos. Acompañar a los niños, a los jóvenes, aquí al Carmen, para que recen a la Virgen. Le cantamos, oh Hijo amado del Padre, le alabamos eterna palabra, salida de Dios. Que buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Un aplausos! ¡Un aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!